Hola, compañeros y compañeras de SEIU Local 26, me llamo Gregorio, yo soy el presidente de nuestro local y estamos aquí con unas noticias de lo que está pasando en nuestro local en las últimas semanas. Hoy también estamos presentando a unos de los miembros de la Junta Directiva para que ustedes los miembros conozcan a ellos. La primera es Alma. Alma, si puedes presentarse. Alma, quedas en el sonido. Hola, sí. Soy Alma Bonilla, trabajo para la compañía de Marte en un edificio del downtown en el City Center. Trabajo por 10 años ahí. Magnífico. Y Alma, díganos, ¿cuál es una cosa que se pone orgulloso de estar miembro y parte de la Junta Directiva del SEIU Local 26? Principalmente haber logrado que, junto con los de la Unión, por más de un año se estuvo peleando para que una supervisora problemática que teníamos en el edificio pudiera ser removida del edificio. Entonces, ese sería como uno de los logros más grandes que se ha tenido como unión. Y también que por medio de la compañía de Querellas, la compañía de ahora en adelante avise a los empleados cuando hayan más compañeros enfermos de COVID debido a una situación que se dio el año pasado conmigo, que yo me enfermé y yo avisé a mis compañeros con los que había tenido contacto y la compañía me llamó por teléfono como para intimidarme un poco y decirme que yo no tenía que estar avisando a mis compañeros de que estaba enferma y todo eso. Y se puso una querella y debido a eso ahora se ha logrado que las compañías informen a los empleados cuando hay alguien enfermo. También ahorita se está luchando porque en mi edificio están mandando mucha gente a layoff y para que lo hagan de acuerdo a la señoría y pues la unión está ayudándonos con eso, velando porque sea por señoría el edificio y no por otro otras situaciones. Gracias Alma. Y es la verdad que como Alma dijo que gracias a la lucha en ese edificio que ahora está cambiado la regla a nivel estatal, no solamente por los edificios que tiene Unión, pero por todos los trabajadores en el estado de Minnesota. La regla dice que los jefes tiene, tiene que avisar a los trabajadores cuando hay un caso de COVID. Entonces si eso está pasando en su edificio y ellos no están avisando, por favor díganos porque eso es una violación de la regla estatal de OSHA. Gracias Alma. Y ahora la próxima persona que quiero presentar a todos es otro miembro de la Junta Directiva. Ella se llama Catra. Catra, can you introduce yourself? Oh, and I think you're on mute still. There. Oh, yeah. There we go. Uh-huh. My name is Catra Arale. I'm working sanitarial for 22 years government center in downtown Minneapolis. Mi nombre es Catra Arale y yo estoy trabajando como trabajador de limpieza en el centro de Minneapolis, en el Hennepin County Government Center, por ya más que 20 años. Um, I'm steward in my building and also I'm Ibor for, um, I'm steward in my building and Ibor too. Yo soy delegado en mi edificio y también yo soy, uh, delegado a la Junta Directiva también de nuestro local. Um, we have a, um, we have a problem in my building. I lose 18 persons and co-workers. Um, we fight that people because we don't have enough income, we don't bear for rent, we have a family, we have another issue, we have a lot of problems that people. So, decidimos como miembros de la unión de luchar para ayudar a esa gente porque nadie puede perder el cheque, nadie puede estar sin, sin pago por tanto tiempo y decidimos de luchar. It's the same thing last year. They leave for three months. Y había la misma descanso hace un año, uh, cuando empezó el COVID, un grupo de trabajadores fue descansados por unos tres meses. Fue muy duro. The later they come back, they start a job, they solve the problem, that people, they pay for rights, and we have a, um, uh, for everything. And the later, the government center, they give light off. That's very sad. Fue tan duro porque esa gente que han trabajado por tanto tiempo, ellos fueron descansados, ya en el Hennepin County Government Center. Eso fue muy duro. That's very sad, that people, because they don't have, uh, health care, they don't have enough income, they live for rent, and how can they pay for rent? That's horrible. ¿Cómo puede uno pagar por la renta? ¿Cómo puede uno vivir si no tiene el dinero viniendo a la, a la casa, no? Es necesario que nosotros trabajamos. Ok. We send this message for senator, or governor, or whatever. They help a lot of people, they don't have a job, they don't have a food. The United States. That's very sad. Nosotros ahora tenemos que mandar eso mensaje a los senadores, a los representativos. No es justo que aquí en este país tan rico que la gente puede estar sin trabajo, puede estar sin pagar la renta. No es justo. Muchas, muchas, muchas familias no tienen ese apoyo. Necesitamos ayudar todos unos a otros y estamos listos para luchar. Thank you, Katra. Gracias, Katra. Y en el caso de Katra, ella como delegada y sus compañeros lucharon en el, en el Hennepin County Government Center. Y actualmente, en esta última semana, ellos ganaron que los 18 personas que fueron listos para descansos, en fin, no fueron descansados, gracias a la lucha de ellos. So, en estos momentos tan duros, nosotros sabemos que no podemos ganar cada lucha en contra de los descansos, pero sí tenemos que unirnos y hacer el esfuerzo para luchar en lo más que podemos. Eso es muy importante. So, ahora voy a dar unas noticias breves de lo que estamos haciendo al nivel de la Unión para apoyar y protegernos en este momento tan duro, en esta economía tan difícil, ¿no? La primera es que hicimos una memorial en la, en el Capitolio. Eso fue después de 12, ahora 12 meses después del orden ejecutivo del gobernador que empezó todo eso en el orden de quedar en casa del COVID hace un año. Fíjate, 12 meses tan duros. Entonces, hicimos un memorial y ustedes conocen que aquí en Local 26 hemos perdido cuatro de nuestros compañeros, cuatro miembros han fallecido a esta pandemia. So, es muy triste y por eso estamos luchando en su memoria y también para proteger a los otros 800 miembros que han estado con COVID. Gracias a Dios, ellos han mejorado, pero tenemos que seguir luchando por cosas como el cuarentena pagada. Por eso estamos ahora empujando a la legislatura y también reunimos con el, ah, lutenante gobernador hace unos días con muchos miembros empujando, empujando para que ellos pagan esa cuarentena, ah, por todos los miembros. So, ah, si ustedes pueden, hay un paso muy importante, ustedes deben, ahora hace el clic en, en este link que está, ah, en este video y así puedes mandar un, un correo electrónico a los legisladores o senadores, ah, para que ellos escuchan de los trabajadores que es necesario, es necesario que pagan la, la cuarentena por todos los trabajadores, ¿verdad? del Estado. So, ah, so, por favor, hágalo. En adición a eso estamos empujando bien fuerte para tener acceso a las vacunas, ah, porque en este momento eso es una manera de salvar muchas vidas, ¿no? Ah, y estamos luchando, hemos ganado que los trabajadores en el aeropuerto y los trabajadores de limpieza en las tiendas ahora sí pueden tomar las vacunas ahorita mismo. Eso fue un logro de la unión, pero todavía seguimos luchando por los trabajadores de limpieza y también de seguridad en los edificios, en los torres grandes. So, mientras que luchamos, estamos intentando ganar, ah, una clínica aquí en la local mismo, donde la gente puede venir a la local para tener la vacuna misma. So, seguimos luchando, no hemos logrado eso todavía, pero estamos intentando. Aparte de eso, hicimos un gran, ah, um, evento con cumbia hace una semana, ah, para lograr más fondos por nuestro fondo solidario, ah, para que podemos seguir pagando a las familias los trescientos dólares, ah, del fondo de la vacuna. De la unión, ah, muchos apoyaron, más que, ah, ah, catorce mil dólares conseguimos de eso, de eso evento. So, muy bien, eso va a ayudar a muchas familias en su momento de necesidad. Ah, también a nivel nacional hay buenas noticias. Ah, el Biden, el presidente Biden, ah, gracias a la empuja del movimiento y de nuestro sindicato a nivel nacional, ha decidido de pasar este 1.9 trillones, trillones, no sé, en español. No es tan buena. Trillones, ah, de dólares, de apoyo a los niveles estatal y de los trabajadores. Eso es mucho dinero. Muy bien. Ah, mucho más que en la época de Trump. Y también van a mandar 1.400 dólares a cada uno como parte de este paquete y eso sí va a llegar a las familias inmigrantes que no tienen documentos, las familias mezcladas, que tiene un familiar que quizás no tiene otro que sí. Así, en los últimos paquetes de este tipo de apoyo durante Trump hace un año, esas familias fueron excluidas, pero ahora sí van a recibirlo. Eso fue un logro del movimiento inmigrante en este momento, muy importante. Ah, so, seguimos empujando y también esperamos que hay apoyo de la renta también. Eso es otra cosa que estamos luchando para ver si hay más dinero de apoyo así. Pues, eso es un resumen breve. Ah, no queremos tomar más tiempo por ahorita, pero hay mucho más que está pasando en nuestro local. Espero que ustedes hablan con sus delegados, con sus representativos de la Unión, sus organizadores, para participar, porque es un momento donde la lucha es importantísimo si vamos a defender a nuestros compañeros y nuestras familias en este momento de pandemia. Hasta luego a todos.